Y desde béisbol nos vamos nuevamente a Miraflores con Graya Cacela. Adelante. ...desde el Palacio de Miraflores en esta oportunidad desde el Salón Simón Bolívar, donde se llevará a cabo el acto de despedida y condecoración al embajador de la República Socialista de Vietnam ante la República Bolivariana de Venezuela. ...del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Acto de despedida y condecoración al embajador de la República Socialista de Vietnam ante la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Leviet Dujem. Recordemos que el excelentísimo señor Leviet Dujem entregó sus cartas credenciales ante el presidente Nicolás Maduro el pasado 2 de marzo del año 2020. Tienen ustedes justamente esta conversación que sostiene el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de este agradecimiento, de estos años de emisión diplomática en la República Bolivariana de Venezuela es el pasado 2 de marzo del año 2020 del excelentísimo señor Leviet Dujem. Venezuela y Vietnam suman 33 años de relaciones diplomáticas Caracas y Hanoi. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos al acto con motivo de la imposición de la orden Francisco de Miranda, generalísimo en su primera clase, el excelentísimo señor Leviet Dujem, embajador de la República Socialista de Vietnam en la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, imposición de la orden Francisco de Miranda en su primera clase, generalísimo, impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esta orden está destinada a exaltar los méritos de quienes se hagan merecedores del reconocimiento de la patria por su trabajo en pro del fortalecimiento de los lazos de hermandad entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Socialista de Vietnam. La nación reconoce con este acto el apoyo incondicional y decidido en pro del desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar. Palabras del excelentísimo señor Leviet Dujem, embajador de la República Socialista de Vietnam en la República Bolivariana de Venezuela. Importante esta condecoración, orden Francisco de Miranda en su primera clase, generalísimo. Señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, excelentísima primera combatiente Cilia Flores, excelentísimas autoridades dirigentes del gobierno bolivariano de Venezuela, excelentísimos embajadores honorables encargados de negocios presentes. En primer lugar, quisiera expresar mis profundos agradecimientos al excelentísimo presidente por dedicar su tiempo para recibirnos y presidir este acto que me hace sentir muy honrado. A su vez, quiero agradecer a todos los embajadores y encargados de negocios por asistir a este hermoso palacio. Excelentísimo presidente, aprovechando esta oportunidad, le agradezco por su liderazgo y apoyo. Durante tres años de mi mandato en la República Bolivariana de Venezuela, he cumplido mi misión con muchos éxitos. Estos últimos tres años, las relaciones de amistad y solidaridad entre dos países hermanos, Vietnam y Venezuela, se han fortalecido de forma constante, elevándose a un nivel más alto en todos los sectores, tanto en lo político, económico, cultural, como las relaciones de pueblos a pueblos. Vietnam y Venezuela siguen colaborando estrechamente para apoyarles entre sí en los foros internacionales, en las organizaciones bilaterales, multilaterales y en las naciones unidas. Especialmente en el sector económico y comerciante, el volumen del comercio bilateral en 2022 aumentó un 350% en comparación con el 2020, alcanzó alrededor de 70 millones de dólares, aunque hemos enfrentado la pandemia COVID-19 y muchas dificultades. Me complicé mucho contemplar su sabio liderazgo excelencia. Venezuela ha superado las más duras dificultades, mejorando el nivel de vida del pueblo hermano venezolano, elevando el papel y la posición de Venezuela en el ámbito regional y mundial. También le felicito porque en los últimos tiempos la economía de Venezuela ha crecido de forma enorme, especialmente en 2022 registró un crecimiento por encima del 15% del PIB que le convierte en un país con mayor crecimiento económico en la región. Querido excelencia, presidente, el gobierno y el pueblo de Vietnam siempre apoyan al gobierno y el pueblo de Venezuela en la lucha por la independencia, soberanía y desarrollo del país. Deseamos que pronto, excelentísimo presidente, visite a Vietnam en la ocasión adecuada. Para mí, al recibir en orden Francisco de Miranda es un gran honor. Quisiera expresar mis más profundos agradecimientos al excelentísimo presidente Nicolás Maduro Moros en gobierno y pueblo de Venezuela por esta preciosa y honorable recompensa. Este orden también se otorga a aquellos que siempre están con nosotros durante estos tiempos, quienes son mi esposa, Huynh Di Maizung. Los diplomáticos de la Embajada de Vietnam en Venezuela, los colegas, amigos del gobierno, ministerio, especialmente Ministerio de Relaciones Exteriores, sectores nacionales y regionales y los embajadores encargados de negocios del cuerpo diplomático. Por mi parte, me comprometo que en cualquier responsabilidad esforzaré todos los posibles para fortalecer las relaciones de demanda y solidaridad entre Vietnam y Venezuela, cada día más desarrolladas por la paz y prosperidad de ambos países y pueblos hermanos. Por la paz y contribuyendo a la paz y estabilidad en las dos regiones y en el mundo. Les deseo su excelencia, presidente, y su primera combatiente mucha salud, felicidad y muchísimo gusto, excelencia. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los presentes, a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy, lunes 13 de marzo de este año 2023, mi saludo especial para el excelentísimo señor embajador Let Viet Duyem, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Socialista del Vietnam. que hoy recibe la condecoración Francisco de Miranda en su primera clase como un reconocimiento a la labor que ha desarrollado en estos tres años de crecimiento y expansión de nuestra relación de cooperación y hermandad con la República Socialista del Vietnam con la República Socialista del Vietnam. Señor embajador, su excelentísima esposa, señora Huy T. Mike Dung, al honorable coronel superior agregado de defensa de Vietnam en Venezuela, Buu Tet Trong, coronel, al honorable primer secretario de la embajada, Go Ban Chi, y al honorable cónsul de la embajada de Vietnam, Ha Toa Hum, bienvenidos. Señor embajados, igualmente embajadores, embajadoras, cargados de negocios, presentes en este acto tan bonito, tan especial para un ser extraordinario como el embajador de Vietnam. compañero canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, compañera vicecanciller para el Asia, Tatiana Puig, primera combatiente, Silvia Flores, viceministro de Relaciones Exteriores, presente. Yo quisiera transmitir un mensaje de hermandad, de solidaridad, de apoyo al Vietnam. Vietnam heroico, Vietnam histórico, a la Vietnam que crece, a la Vietnam que construye su prosperidad, al pueblo vietnamita que nos ama y nos quiere. Estamos unidos por lo más grande que pueden estar unidos dos pueblos, por el amor compartido, por el amor mutuo, por la admiración mutua de la lucha dada por el Vietnam victoriosa y la lucha que está dando al pueblo de Venezuela también victoriosa, heroica, lucha. Escenarios diferentes, pero sufrimientos compartidos, sacrificios compartidos, aprendizajes y enseñanzas compartidos, de dos pueblos heroicos, Vietnam y Venezuela, pueblos hermanos, quizás la distancia aparentemente sea larga. Para uno llegar a Vietnam, tiene que volar por lo menos 24 horas, de manera continua, embajadores. Algunos de ustedes habrán ido a Vietnam alguna vez, ¿verdad? Ada, Goberto, has ido a Vietnam. Está pendiente ese viaje. Vietnam, allá hemos estado. 24 horas de viaje continuo. Y tenemos una diferencia horaria de 12 horas, 11 horas. O sea que aquí en Venezuela, ¿qué hora es? Este reloj se paró, vale. Se me paró el reloj, vale. Está dañado el reloj este. Se echó a perder este reloj, Silita. Hoy me lo puse porque este fue un regalo que me dieron unos artistas. La otra vez, un reloj con la figura de... cinéticas de Carlos Cruz 10. Pero el bicho está fallando, ¿vale? ¿Qué hora es? Bueno, en Venezuela son las 7 y cuarto de la noche. Y en Vietnam está amaneciendo 6 y cuarto de la madrugada fresca vietnamita. Bella, brillante del sol vietnamita. Vietnam es una patria heroica. La patria del tío Ho, el gran Ho Chi Minh. La patria heroica, que supo levantarse a todas las circunstancias, jamás se rindió, jamás se doblegó, jamás se arrodilló frente a los imperios. Vietnam siempre perseveró y de la perseverancia vino el triunfo, vino la grandeza, vino la reconstrucción de la patria. Y hoy Vietnam es uno de los países de mayor crecimiento económico y prosperidad del Asia profunda. Consiguieron su modelo en base al esfuerzo, al trabajo, a la disciplina, a la unión nacional. Consiguieron su modelo en base a la ciencia, al conocimiento, al desarrollo tecnológico. Consiguieron su propio modelo político, social, económico, financiero. Y nosotros observamos con gran detalle, embajador, observamos con gran interés los pasos y el camino que ha recorrido Vietnam para construir su propio modelo de desarrollo y de prosperidad en base al trabajo, a la unión nacional, en base a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento, a las profundas tradiciones del pueblo vietnamita. Estamos siempre atentos, siempre atentos del Vietnam. Y me alegra mucho, como usted lo ha dicho en su discurso, los pasos que hemos dado y los avances que tenemos hoy. Avances modestos, pero significativos, en materia de comercio, en materia de cooperación para la producción agrícola, en materia de educación, de salud, avanzar, avanzar, avanzar en muchos temas, en materia de ciencia, tecnología, y la coordinación perfecta de Vietnam y Venezuela en todos los temas de la política internacional, de la geopolítica mundial, y de la diplomacia. cooperación y hermandad perfecta. Por eso siempre hemos insistido en que toda esa hermandad histórica, toda esa admiración mutua, todo ese amor compartido entre Vietnam y Venezuela, toda esa cooperación y coordinación perfecta en la geopolítica mundial, en el sistema de Naciones Unidas, en la diplomacia mundial. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, señor Canciller, querido compañero Iván Gil, señora Vice Canciller, querida compañera Tatiana, tenemos que hacer un gran esfuerzo para convertirla en resultados concretos y crecientes en la cooperación comercial, en la cooperación de la producción agrícola. Vietnam es una potencia agrícola del mundo, y Venezuela viene levantándose en la producción agrícola, así que hoy estamos en mejores condiciones de recibir el conocimiento y la cooperación tecnológica del Vietnam para la producción agrícola de alimentos en Venezuela. Tenemos que avanzar en la cooperación petrolera entre PetroVietnam y PDVSA. Señor Canciller, es un empeño desde época de nuestro amado comandante Hugo Chávez llegar a grandes acuerdos, llegar a grandes inversiones y lograr la producción de todo el petróleo que necesite Vietnam aquí en la primera reserva de petróleo del mundo, la República Bolivariana de Venezuela. Así que es una orden que doy, señor Canciller, asúmala de inmediato con el presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, para que se retomen las negociaciones y el trabajo entre PetroVietnam y PDVSA y lleguemos a grandes acuerdos en materia energética de cooperación. Es quizás la cuenta pendiente que tenemos del mapa de cooperación entre Vietnam y Venezuela. una poderosa cooperación en materia petrolera, gasífera, petroquímica, una poderosa cooperación en materia comercial, económica, una poderosa cooperación en materia de ciencia y tecnología para el desarrollo de la sociedad, una poderosa cooperación en materia de agricultura, de desarrollo compartido en la agricultura, de Vietnam y Venezuela. Si bien es cierto, la distancia física también es cierto, como dice el poema y la canción, que cualquier distancia física puede ser superada con la admiración y el amor mutuo entre el pueblo de Vietnam y el pueblo de Venezuela. Quiero que le envíe, señor embajador, mis saludos muy especiales al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, nuestro hermano Nguyen Poo Trong. Quiero que le ratifique mis saludos muy especiales al presidente Bo Van Duong. y también nuestro saludo solidario y revolucionario al primer ministro Puan Min Chin, a todas las autoridades políticas, gubernamentales de Vietnam, les diga nuestro amor, nuestra admiración y nuestro deseo de muy pronto, muy pronto, estar haciendo una nueva visita para firmar grandes acuerdos y documentos de esta poderosa alianza productiva, constructiva de crecimiento entre Vietnam y Venezuela. Dígale que muy pronto estaremos por allá abrazando al pueblo de Vietnam y llevando el amor y la admiración del pueblo de Venezuela. Que viva la amistad del pueblo vietnamita y el pueblo de Venezuela. Que viva la memoria eterna de Ho Chi Minh y de Hugo Chávez. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Embajador. Señoras y señores por su amable atención muchas gracias y muy buenas noches. Ha concluido el acto. Se invita muy cordialmente a presenciar una representación cultural a las afueras acá en el Palacio de Miraflores. Sí, ya tenían ustedes justamente lo que ha dicho el jefe de Estado venezolano hay que avanzar más en esta cooperación poderosa que tiene Venezuela y Vietnam. Hay grandes tareas que ha dado justamente y tiene que ver también con la cooperación en materia petrolero agrícola. y hay que ir también con la cooperación ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video